Ahora en enero están regalados porque están montados. En enero si quieren llevar a todo el mundo me quedan dos cubos y me voy. Ahora están chillando. Ah, chillando. En diciembre tenías el pecho aquí, ve. No quieres llevar a la gente. Esto no es moto-tarsi, papa. Esto es moto-tren, moto-tren. ¿Qué moto-tren? ¿Dónde sacaron eso? Pa, ya es vía, que me estás haciendo coger radio. ¿Qué es la rabia que tú? Me llevo dos pasajeros y ya. Mira, veinte pasajeros ahí. Por favor, échense hacia atrás, que atrás es puesta de salida. Mira tú eso. Papi, ¿qué? Le prendo el aire. Prendelo, prendelo. Me voy y vengo ahora por más pasajeros para ver qué es lo que vayas. Ve, para que tú que te vayas a pichar. Ahora sí te vayas a pichar. Ve, para que veas tú. Papi, échate un poquitico para atrás, que hay puestos, ¿vale? Dame espacio, dame espacio. Echale el tránsito enseguida para que los movilicen. Claro, que hay que guardarlo. Ahorita va a venir otra vez. Ya nos vamos. Viste, que eso no quieren andar. Ahí vuelvas a venir, para que ya tú que te has pichado. ¿Cómo estamos, colega? ¿Cómo colega? Papi, ¿para qué hay el tren aquí, ve? ¿para qué hay el tren acá? ¿Cómo que parqué aquí? ¿Se ha ido para allá? ¿Tú es una estación de taxi? Estos son los nuevos taxi, taxi tren se llaman estos. Equivale a dos motos pegadas. ¿Cómo así? ¿Dónde está la planilla para anotarme? ¿Pues de quién? La estación de motos allá, esto es taxi. ¿Tú no ves taxi? Calmate, déjate explicar. ¿Qué vas a explicar si esto es moto? Esto se llama taxi tren. ¿Quién inventó eso? Equivale a dos motos pegadas. La vaina está muy maluca aquí. Pon tu motico allá, que es la punta que está allá ve. Aquí es taxi. Por eso es que los taxistas tienen fama amargao. No, no, que es amargao, pero tú no ves dos motos y ya amargao. No te pongas en esa, vale. Si la vaina está maluca aquí, vas a llegar tú a partir a dos motos. Me llevo cuatro pasajeros y ya. ¡Ya le he hecho! ¡Cuatro pasajeros, mamá! Tres horas esperando carreras. Tres horas aquí. ¿A la orden? Papi, ir para la Castellana, ¿cuánto me cobras? Claro, vamos, ocho pesitos baratos. Papi, lo llevo en mil a cada uno, un buen aprendimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de bola? ¿Cómo así que es mi precio? ¿Cómo te voy a montar dos ahí? Papi, échate para atrás, que ahí caben cinco. Échate para atrás que caben cinco. Papi, pero ¿cómo así? No te tomo esta mañana aquí ni una carrera y tú vas a llevar dos por dos mil pesos. A la orden, a la orden, me quedan cinco cupos, cinco cupos. ¿A dónde vas? Para el centro. Parado, papi, doce pesos aquí. ¿Doce mil? Oiga, hay una cara, papi, y yo los llevo en seis mil. Póntase uno aquí. Póntate en el tanque, ponte en el tanque. Papi, mirá, dos horas aquí esperando y tú te vas a llevar a la carrera. Tres solitas aquí y tú te vas a llevar cinco aquí, a mil pesos. A la orden, a la orden, taxi tren, taxi tren, ¿para dónde vas? Para varios chiles. Ocho pesos para el barrio chile. Papi, en dos lucas, en mil y mil cada uno. Ey, ¿cómo así, vale? Eh, mi, entonces, ¿qué? ¿Vas a miña a coger esta ahí una carrera de aquí? Tú no estás viendo la estacioneta, así, papá. La moto es allá, niño. Oiga, más de tránsito, ¿vale, mía? ¿Qué? Vamos a dejar que nos jodan así. Tengo todos mis papeles en regla. Ay, cogera suave, papi. ¿Qué? ¿Cuál es el cuento tuyo? En diciembre se las tiran de carrera a usted y no quieren llevar a nadie. Bueno, ¿qué tal? Claro, taxi, ¿por dónde vamos? Para Zaragocillo. Claro, pues, vamos a dejar de barato porque estamos ocho barritas, ¿eh? Papi, en mil barras, me quedan dos cubos, venga, en mil barras. Papi, no, no, no. Ay, cogera suave. A ver, acá no, tú, no, no, no. Ay, no, 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 no. Ay, papi, ¿tú sé qué? ¿Tú sé qué? ¿Cuál es la vuelta tuya aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vas a hacer un día? ¿Tá? Entonces, ¿qué es qué, compa? No, no, aquí no vas a poner más paseros. Estamos de afuera. Ahora en en enero están regalados porque están bondados. En enero, si quieren llevar a todo el mundo, me quedan dos cubos y me voy. Ahora están chillando. Ah, chillando. En diciembre tenías el puerto aquí, ve. No quieres llevar a la gente. Esto no es moto-tarsi, papá. Esto es moto-tren, moto-tren. ¿Qué moto-tren? ¿Dónde sacaron eso? Pa, ya es vía, que me estás haciendo coger radio. ¿Qué es la rabia que tú? Me llevo dos pasajeros y ya. Mira, veinte pasajeros ahí. Por favor, échense hacia atrás, que atrás hay puesta de salida. Mira todo eso. Papi, ¿qué eres? Prenda el aire. Prenda, prenda, prenda. Me voy y vengo ahora por más pasajeros para ver qué es lo que vas a decir. Ve, para que es tú, que te voy a despillar. Ahora sí te voy a despillar. Ve, para que veas tú. Papi, échate un poquitico para atrás, que hay puesta, ¿vale? Dame espacio, dame espacio. Echale tránsito enseguida para que los movilicen. Claro, que hay que guardarlo. Ahora es que va a venir otra vez. Ya nos vamos. Viste, que eso no quieren andar. ¿De acuerdo? Cuando les vuelvas a venir, para que es tú que te despicho. Te despicho porque te despicho yo.